Hola, mi gente linda, pues estamos aquí en un capítulo más de Mucho que contar. Y bueno, pues hoy es muy especial porque, bueno, podría tardarme horas hablando del tema, pero quiero platicarles acerca de esta canción, Gloria a ti, que he grabado con mi hija, con Lucero Mijares. Y bueno, pues me tiene ilusionadísima. Es una canción de la que ya les he hablado un poco en otras ocasiones, pero bueno, pues ahora con más razón porque ya la estoy lanzando en plataformas digitales para que la tengan todos, para que la puedan oír y la puedan, bueno, también va a estar el video en plataformas de video para que la puedan ver, para que puedan ver a la Lucerito ahí cantando. Y bueno, como me dicen muchos amigos, Lucerito eres tú, ella es Lucero Mijares. Y sí, yo fui Lucerito durante mucho tiempo y lo sigo siendo para todos los que con cariño me siguen diciendo Lucerito. Entonces ella es Lucero, ella es Lucero Mijares. Pero bueno, pues ustedes saben que hay personas que de pronto le dicen en algunos, pues en algunas cosas que han escrito sobre ella, etcétera, le dicen la beba. Pues la beba es una cosa un poco más familiar, o sea, yo no le digo beba, por ejemplo, yo a veces le digo nena, pero sí, sí, Manuel, su papá desde muy, pues ahora sí que desde muy bebé, le decía beba, pues era la bebé de la familia, ¿no? Es la hija más pequeña porque tengo otro hijo que es más grande que ella. Entonces, pues tenemos a José Manuel y tenemos a Lucero. Entonces ella se le quedó así como que la beba, pero realmente a ella le gusta que le digan Lucero, que le digan por su nombre. Este es un tip que les paso así, nada más como en chisme personal. Pero bueno, no le molesta que le digan beba, aunque le parece que es más como, como decíamos, como familiar, ¿no? Para que se lo diga pues su papi. Y este, y bueno, también a veces José Manuel, su hermano, le dice, le dice beba. Pero bueno, pues entonces aquí entre nos vamos a decirle Lucero, Lucero Mijares, para no decirle beba, para que no sienta así como que, ¿qué onda, qué onda? ¿Por qué me dicen así? Ay, con una ilusión enorme, con una ilusión enorme de lanzar esta canción ya en plataformas, como les decía, porque bueno, pues este tema lo grabamos juntas en el Lucero Life, en el Pop Life que yo hice en 2020, en el que muchísimos de ustedes me acompañaron y que fue, bueno, un Pop Life entrañable, divertido, bailable, este, nostálgico, lleno de canciones que yo amo y que sé que a ustedes les gustan muchísimo también. Y entonces, bueno, mi gran invitada, mi invitada especial de esa noche fue Lucero Mijares. Entonces, ya también les conté que yo le decía, nena, nena, ¿quieres cantar conmigo? Ese día y me decía, pues sí, ma, pues a ver, ¿y qué cantamos? Y no sé qué. Ella escogió la canción. Y ya me habían dicho muchas veces, ¿cuándo vas a cantar con Lucero, tu hija? Ya, ya estoy aquí. Pues ya, ya. Hasta que se nos hizo, Lucerito. Hasta que se nos hizo. Ya que es un tema de Rosario, la súper cantante española y autora, que hizo este tema hace algunos pocos años y, bueno, que a mí siempre me ha encantado. Y a Lucero particularmente le gusta muchísimo. Y le va muy bien a su voz y nos va muy bien a las dos como madre e hija, ¿no? Entonces, es una canción como muy espiritual, de un amor infinito, de algo muy especial, de esos amores que no se pueden describir muy bien con palabras. Ustedes perdonarán, espero no estarlos mareando, que estoy aquí agarrando el teléfono con la mano, porque pues no encontré dónde ponerlo. Y aquí me gusta así como se ve todo. Entonces, este, pues bueno, ella elige la canción. Yo estoy de súper acuerdo con ella en ese momento, porque dije, bueno, pues una súper rola, ¿no? Un temazo. Tuvimos también la enorme fortuna y alegría de recibir unos comentarios tan bonitos en las stories de Instagram de Rosario, justamente, del intérprete original de esta canción, de la creadora de este tema. Ay, nos puso cosas preciosas y Lucero estaba emocionadísima. Y bueno, hemos recibido comentarios preciosos. Hemos recibido palabras de mucho amor, opiniones muy bonitas. Mucha gente le dice a Lucero que cuándo se lanza ya para cantar ella solita, que cuándo va a grabar su disco, que ya tiene fans. Y no saben cuánto se los agradezco. Pues bueno, quienes son papás y mamás sabrán que para nosotros el recibir halagos para nuestros hijos, pues es el mejor regalo, ¿no? Es el mejor halago que podemos recibir siempre el que hablen bien de nuestros hijos, el que a nuestros hijos los quieran, el que a nuestros hijos los apoyen. En este caso, a Lucero, Mijares, lo que más le gusta hacer es cantar. O sea, ama la música, ama cantar por todas partes, en la casa está todo el día aquí cantando, en la regadera. Cantamos juntas muchas veces, a veces ella canta solita y lo hace muy lindo. Pienso que ella tiene un sello muy particular, una manera de transmitir con su voz lo que ella trae en el corazón. Entonces, bueno, pues como siempre les digo también, ya veremos, ya veremos qué le depara el destino. No sabemos si algún día se va a dedicar profesionalmente a esto o no. Y bueno, pues obviamente yo estaré para apoyarla al mil por ciento. Y bueno, toda la familia, lógicamente. A mí se me cae la baba cuando ella canta, la disfruto profundamente. Y como muchos amigos y familiares me dicen, bueno, pero ¿cómo que no va a ser artista? ¿Ya es artista? Pues sí, sí, ya es artista. De alguna manera es artista porque hace arte con su voz. Pero bueno, pues ya será más adelante cuando ella decida y cuando pase el tiempo, pues ver si ella quiere hacerlo, como decíamos, profesionalmente, ¿no? A veces la vida da muchos giros y aunque nos guste mucho algo, pues a veces nos vamos por otro rumbo. O sea, no sé si de repente por la producción o por la dirección, el teatro, no sabemos. A ver, a ver qué va pasando. Por lo pronto ya tenemos esta canción. En fin, probablemente esto sea ahondar muchísimo, pero lo que yo sí quiero decirles y desearles en estos momentos, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, es amor, amor profundo, amor verdadero. Quiero decirles que, bueno, hemos hecho este hashtag en mis redes sociales, que es amor con amor, porque, pues sí, finalmente amor con amor se paga. He recibido tanto amor a lo largo de tantos, tantos, tantos años en mi carrera como artista, por ejemplo, que no tengo más que pagarles a ustedes con amor de vuelta. Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Hemos dicho que amor con amor se paga y que, pues sí, la verdad es que cuando alguien te da amor, pues la forma más linda de poderlo retribuir es dando, regresando un poco de ese amor o mucho de ese amor. Yo he sido muy afortunada de recibir amor siempre. Yo sí creo que vivir en amor, vivir con amor es maravilloso, porque nos hace, pues eso, entendernos mejor, probablemente respetarnos más. Obviamente hay diferentes tipos de amores y sentimos amores distintos por diferentes personas, o incluso por nuestras mascotas o por, ¿por qué no? A veces uno ama ciertas cosas, pues materiales, ¿no? O sea, amo mi casa, ¿no? Y, o sea, amo mi coche y amo mis cosas que me han costado trabajo y que me han costado un gran esfuerzo tener y todo esto material que me da una comodidad de alguna forma. Amo, amo tener salud, amo sentirme bien, amo tener un público como el que yo tengo. Amo, amo ser fan de mis fans, amo, amo tantas cosas. La verdad es que en diferentes magnitudes y de diferentes maneras, pero, pero intento vivir en amor y amo muchas, muchas situaciones, muchos momentos, amo a muchas personas. Y la verdad es que me siento muy afortunada. Amo, amo sentirme así también. Amo sentirme agradecida teniendo eso, salud, teniendo una vida plena, mi familia maravillosa que me da eso, pues tanto, tanto, todos los días. Sí creo que la palabra amor está reflejada en muchísimas de las cosas que yo tengo y que yo vivo todos los días, así como sé que ustedes igualmente. Sé que ustedes aman también profundamente. a todos aquellos de ustedes que me aman a mí, pues yo los amo de vuelta y les agradezco profundamente. Amor con amor se paga definitivamente. Y creo también que una muy linda manera de celebrar este 14 de febrero puede ser compartiendo esta canción que he grabado con Lucero Mijares, mi niña hermosa, que se llama Gloria a ti. Gloria a ti es una canción que habla de amor, de amor muy verdadero, de un amor que probablemente no sea un amor pasional, un amor de pareja, un amor de un hombre y de una mujer. Esta canción Gloria a ti, que es escrita por Rosario, que es su intérprete, ¿no? Porque ella la hizo. Quiero pensar, no he investigado, bueno, lo voy a hacer. Quiero pensar que esa canción Gloria a ti, Rosario pudo haberse la escrito a su madre o a su hermano, probablemente que sí. Es que es una canción que habla de un amor muy etéreo, muy espiritual, muy incondicional, un amor muy especial. Y ese es el amor que yo tengo con mis hijos, ¿no? Ese amor único, ese amor que es irrepetible y que no, vamos, pues que no tiene condiciones, ¿no? Como si muchos de ustedes son padres o madres saben, pues el amor que les tenemos a nuestros hijos es inigualable, a veces es inexplicable, a veces es imposible de expresar, es imposible de traducir o de decir en palabras, ¿no? Todas las palabras se quedan chicas para lo que es el amor, el amor que le tenemos a nuestros hijos. ¡Hola, Paola! ¿Cómo están? ¡Hola, Lu! ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi amor! Oye, ¿cómo se llama este joven tan guapo que estoy viendo? ¿Cómo te llamas, Rey? ¡Hola, Lu! Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Perillas. ¡Ay, Juan Sebas! Oye, ¿no sabes qué alegría me da conocerlos? Aunque sea, pues así, a través de esta pantalla, pero me encanta verlos y me encanta, Paola, la emoción tan bonita con la que le dedicaste esta canción a tu niño. Vamos a Colombia nuevamente, Luzaro, donde eres sumamente querida y tenemos ahí a Estefanía Tavares. ¡Ay, a ver si Estefanía ya se conecta! Porque también me acuerdo que su video es súper lindo. Sí, se lo dedicó a su hermana. ¡A su hermana! ¡Claro que sí! Y que le pone que eres la mejor del mundo mundial y que luego le pone pues mi hermana no es muy alta, pero es inmensa en amor y es maravillosa y me encantó su video. ¡Qué bonito amor entre hermanas! ¡Me encantó! Sí, exacto. Sí, sí, sí. Como el que tú tienes con tu hermano. Toño, que yo lo conozco y que son uña y mugre ustedes. O sea, son, se adoran, se quieren. Es un gran tipo Toño. Gran tipo y la verdad es que sí. Sí, yo creo que es un regalo padrísimo en la vida tener hermanos, tener hermanas. Yo creo que son nuestros grandes amigos de por vida. Los que van a estar siempre, siempre y que es muy probable que tengan una vida larga parecida a la nuestra porque supuestamente somos de edades parecidas. A veces los papis o las mamis pues a veces se tienen que ir antes, pero los hermanos se quedan siempre. Sí, exacto. Estefanía, ya te veo muy emocionada. ¡Hola! ¡Hola, Estefanía! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué chulas están las dos! Oye, ¿cuál de las dos es más grande de edad? Yo. Ya es mi hermana y le he quedado el video. Yo soy la mayor. Claro, porque es como tu consentida, tu favorita chiquita, ¿verdad? Sí. ¡Qué bonito! Y te conoció gracias a mí. ¡Ay, qué bonito! O sea, tú la contagiaste de lucerines. Sí, y vemos todos juntas. Los conciertos, las novelas. ¡Qué lindo! ¡Estoy súper emocionada! Yo estoy feliz de verlas también. Qué bueno que hayan ganado esta parte de la dinámica y que podamos conectarnos hoy. Me encantó ver el amor entre hermanas. Yo pienso que a veces las familias, que somos tan unidas y que nos queremos tanto, pues también de repente, bueno, como en todas, ¿no? En todas partes hay como, ¡ay, no! Y qué horror, y que ya me peleé, y que ya discutí, y que ya me cayó mal, y que quién sabe cuánto. Pero cuando hay esta unión y hay este vínculo tan especial entre hermanas, a mí me encanta verlo. Yo no tengo hermanas mujeres, entonces, bueno, y mi hija no tiene hermanas mujeres, entonces me encanta ver cuando están así súper juntitas y súper unidas. Sí, la verdad es que soy súper emocionada de verte, de hablar contigo. Estoy muy contenta, sí. No, no lo puedo creer. Cuando llegué a Vitarme, te voy a ganar. Muy contenta. ¡Se ve feliz! ¡Qué bueno! Espero que tengas pronto a Colombia, a Medellín, sí, te estamos esperando. Es justo lo que iba a decir, la verdad es que ojalá pronto pueda regresar a Colombia, porque hace muchos, muchos años que no voy, y sé que hay un público tan lindo, y hay lucerinas como ustedes, que me dan mucho cariño siempre, y que son fans de las novelas, y de las canciones, y pues ojalá que así sea, que podamos estar pronto viajando de nuevo, y pues ahí. Es la plaza de Medellín, la plaza de toros de Medellín. ¡Ay, qué bonito está eso! Ojalá que sí. Gracias. Por conectarse hoy. Las cositas. Tenemos un grupo, que se llama Las Menos Dramáticas, y te mandan muchos, muchos besos, que te quieren mucho, que te aman, que esperen que pronto vengas a Colombia. Todas están muy, muy emocionadas. Ay, yo les mando besos a mí todas. O sea, ¿Las Menos Dramáticas se llaman? Sí, Las Menos Dramáticas. Y las darían muy fe. O sea, ¿Son Menos Dramáticas porque hacen menos drama? Sí, Menos Drama. Menos Drama. Oye, mis Menos Dramáticas, qué bueno que sean menos dramáticas, porque, híjole, luego si hay unos drama queens, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Hay un color muy dramático. Así que besos a mis Menos Dramáticas. Y a Sarita de Texas. A Sarita de Texas también le mandamos un beso, Sarita, que bueno, estás lejos de Colombia, estás lejos de México, pero hoy estás aquí presente, porque te estamos nombrando, y te mandamos un beso, Sarita, con mucho cariño. Ay, adorada, muchas gracias. Saludos. Por todo, por la oportunidad. Espero que nos vamos a ver pronto. Muchas gracias, preciosa. Gracias a ustedes, y gracias por ese video tan lindo, gracias por dedicarse a esa canción, y bueno, pues un beso enorme, y también de parte de Lucero, chica de la Lucero Mijares, también les manda besos. Perfecto, Lucero, pues ahora vámonos a México, a nuestro país adorado, del Estado de México, tenemos a Janet Hernández. Entonces, ella le dedicó el video a su mamá, entonces, pues, y le da mucha ilusión poder conocerte. Entonces, vamos a ver si ya está. Qué bonita. A ver si ya está conectada, Janet. Sí. Igual en lo que si quieres nos conectan, o sea, creo que aquí Lucero se va como relacionando el amor a todas las personas, y te vas identificando con las personas a las que le fueron dedicando cada uno de los videos. Ya hablamos, por ejemplo, del amor de una madre a una hija, del amor entre hermanos, el hermano que tú le tienes a Toño. Ahora es una hija a una mamá, y sabemos del gran amor que le tienes a Doña Lucero León, que sabes que yo la adoro, la quiero desde hace tantos años, y platícame de ese amor a tu mamá en lo que tenemos ahí en él. Ay, sí, yo creo, Carlos, que también es un amor súper incondicional, y es un amor en el que los hijos, yo, por ejemplo, agradezco muchísimo todo lo que ella siempre, pues, ha puesto, ¿no?, de ella para mí, porque además son decisiones que toman las mamás. Nosotros como hijos no exigimos, probablemente, porque no tenemos conciencia de que, ay, pues, yo pedí, yo dije, yo exigí, yo obligué. O sea, no, no tenemos esta conciencia, pero yo creo que por el simple hecho de existir, los hijos somos la mayor exigencia y el amor más grande que puede tener una mamá. Y lo bonito es que una mamá puede tener uno, dos, tres, o diez hijos o los que tenga y nunca va a querer a uno más que a otro. Los quiere por igual, los ama por igual. Mi mamá siempre ha sido como mi, pues, mi enorme guía, ¿no?, mi acompañante, mi manager hasta la fecha en mi carrera, la que siempre me ha acompañado y que siempre me cuidó muchísimo. Entonces, pues, es tan bonito saber que tienes ese amor, saber que hoy en día nuestras mamis están vivas, es maravilloso porque mucha gente de nuestra edad, me refiero a gente como yo, ya no tienen la suerte de tener a sus mamás con ellas. Entonces, sí es una bendición enorme, es maravilloso. Y, pues, es así que quiero regalarles este tema, Gloria a ti, no hay que comprarlo, o sea, no cuesta, simplemente en todas las plataformas musicales y en las plataformas de video ustedes pueden dar click y pueden verlo y pueden oírlo y, bueno, pues, que ese sea el regalo que podamos compartir en este momento de amor tan especial. Yo quiero mandarles un beso enorme, quiero agradecerles profundamente su amor, su cariño, su entrega, las muestras constantes que tienen para mí de cariño y de, pues, de hacerme saber que yo soy parte también de sus vidas, que soy parte de sus momentos, que mi música forma parte de su soundtrack de vida o de ciertas épocas. Gracias por acompañarme en todo momento. Y, bueno, pues, decirles eso nuevamente que amor con amor se paga. Amor con amor es el hashtag que estamos utilizando junto con el hashtag de Gloria a ti para, de alguna manera, compartir esta canción que, como les decía, hemos hecho con muchísimo, muchísimo amor mi niña, mi lucero, Mijares y yo y, y, bueno, pues, con la ilusión de que a ustedes les guste tanto, tanto como nos gusta a nosotras dos. La hicimos con mucho, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con eso, con mucho amor y, pues, es lo que, lo que está ahí como las semillitas de este, de este tema tan hermoso. Yo les mando un beso muy grande, disfruten de esta canción Gloria a ti, deseo que sea, por qué no, una de sus favoritas que puedan dedicársela a muchas personas, que puedan dedicársela, pues, ya sea a sus padres, a sus hijos, porque no a la persona que sentimentalmente y románticamente ocupa su vida, porque también le queda muy bien. Así que, bueno, pues, yo quiero dedicársela a todos y cada uno de ustedes con mucho cariño en esta interpretación con Lucero Mijares y, bueno, pues, mandarles un beso enorme. Que tengan un súper, súper feliz mes del amor y que sea un año de mucho, mucho amor para ir curando, para ir sanando, que sea como una terapia para poder curar tantas cosas y tantos momentos tan complicados que se han dado en el año pasado y aún en este. Les deseo salud sobre todas las cosas y siempre, siempre, amor con amor. Les mando así de aquí adentro de mi corazón mucho, mucho amor siempre. Gracias y nos vemos a la próxima.